Tengo que decir que sí que es verdad que el directo que hice no se ha subido a internet Aparece vídeo pero se bloquea por lo tanto subiré vídeos de manualidades Vamos a hacer un perrito Vamos a hacer esta cantidad de salita y luego haremos el cuello de monta para ver cómo iba Y es muy fácil para hacer un perrito Vamos a hacer una ajo cuadrada Vamos a hacer una ajo cuadrada Vamos a hacer un salpate Vamos a hacer una ajo cuadrada Vamos a hacer una ajo cuadrada Así, siempre ayudándonos con el corte del otro lado Y que quede esto Y esto lo recortamos Recordaos, si soy muy pequeño se ha pedido ayuda a un adulto, ¿vale? O a alguien mayor Y una vez que he cortado tendremos este cuadrado Vamos a hacer luego lo que vamos a hacer Los picos estos Es entre los que adentro Luego tengo ya marcado Así Y esto, ¿veis? Tiene que coincidir los picos con la raíz Exactly En vielleicht la cabeza Ahora vamos a hacer un panico Entonces nos quedan aquí Here abogadamos Reis Maestro Maestro No Ya van a estar en las cerezas, yo las tengo marcadas, aquí veis, soblamos, vamos a ver Aquí te dice que no lo he manjado, me dará una cosa así, ya va a estar tomando forma de cabecita Recordad, esta figura es muy fácil, muy simple, pero está bien para ir tomando las manos Y ahora sí, esta punta la hacemos para arriba, así, y luego la hacemos para abajo Y ya por lo menos tenemos la cabeza, la dejamos aparte, porque luego aquí le pondremos el cuerpo Mirad, vale, vale, para después la cabeza, lo ponemos por el otro lado, la encuadrada, la lo damos por la mitad Ahí, vamos a ver, esto Y aquí lo pico lo metemos hasta dentro, porque tenemos que hacer la colita del perrito, así Hacia abajo, este es el triángulo, y luego este es el triángulo, lo giramos hasta arriba Ahora vamos a meter un poco más, hacia arriba, lo dejamos más Por favor, si le doy una vuelta, esto me parece como una, bueno, una pascura, pero lo vamos a hacer aquí, en lo siguiente Bien, bien Vale, ya va, ya va, pues, lo abrimos Bien, ya va, ya va, ya va, veis que hay, lo bajamos, una aquí y otra aquí Pues vamos a, a mascar un poquito, a bajarla por aquí La segunda esta y la segunda otra y nos quedará esto, esto lo digo yo que hay que subir, lo metemos el dedo por aquí, que toquemos la raya hasta que caiga en medio y que se junten los dos lados, el este y el este, haciéndote el rabo que nos quede entre dentro. Y ahora esto lo doblamos. Así lo veis, mirad, forma barco, mejor ir a hacer un barco luego, lo intentaremos a ver, que estaría chulo. Si los dais muchos online intentaremos hacer algún barco así, siguiendo esta forma fácil, ¿vale? Bueno, ahora es lo que vamos, y ahora con el dedo que invité ajustamos el primer trozo y lo abrimos. Bajamos. Si nos queda esto, y esto lo bajamos siguiendo el máximo, ¿vale? Lo bajamos y apretamos las cuatro carras este rombo. Bueno, una especie de diamante, así siguiendo su línea. Ahora lo tenemos que hacer, creo que ya está hecho, lo dejamos abiertos, ajustamos, y con el otro trozo, lo apuntamos aquí, y ya tenemos la mascota, y si lo operamos bien, operadlo bien, ¿no? Ponenlo bien, pero esta es lo que pone muy grande, si es más pequeñito, mirad, se ha quedado en el suelo, en la mesa, en planta, porque como es de papel, me pongo un poco de aire, caja, ¿vale? Pero bueno, es para saber hacerlo, para ir tomando con las manos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale muchos likes, y espero muchos likes, así de este vídeo, para abarco. Nos vemos.